Bueno amigos, estamos aquí en Naranjito, lo que era Naranjito. Miren, como ustedes pueden ver, aquí estamos en el charco de la afinada flora. La gente que es de acá, conoce más o menos de qué se trata esto aquí. Esto aquí nunca se seca, miren, pero ya está casi seco. Aquí está la canoa en la que nosotros llegamos. Ahí está mi papá, el señor Abraham Albán, la gente que lo conoce. Y ahí está Sabre, ya no da más el hombre. A ver, llegamos de la boca de Zapallito hasta aquí, nos hemos demorado aproximadamente unas 3 horas. Del río Cayapa hasta aquí a Naranjito, para adentro del río Zapallito. A ver, aquí vamos a hacer la panorámica de lo que es Naranjito. Ahí está una de las casas. Hay más personas acá, pero no están aquí. Aquí hay una canoa de motor, en la parte de arriba está un motor. Y ya esto de aquí para arriba. Imagínense que de aquí para arriba estudié yo aquí. Entonces, sé de lo que les hablo, amigos. Pero ahora ya no hay nadie, es un pueblo fantasma. No hay personas. Solo ahí está una casa. Más arriba está otra. Y lo que ustedes ven para acá, más acá arriba entran dos ríos. El río Riesito y Zapallito. Allá está un trasmayo que han puesto. Y para acá, para encima, eso que ustedes ven, monte ahí. Ahí era mi casa. Pero ya no hay. Acá también había otra casa. Así que, amigos, aquí les presento lo que queda de Naranjito. Aquí tenemos algunas tierras. Saludos para mi mamá, que me mandó a ver unas tierras, pero estamos mojados. Para el monte no vamos ahorita. De aquí nos vamos para arriba nomás. Así que, saludos y bendiciones para todos. Lo último que queda de Naranjito. Chao, amigos. Chao, amigos.